¡Hola! Soy Lapizoide, el lápiz que escribe de todo. Hoy os voy a explicar los géneros literarios, pero antes vamos a ver qué es la literatura. La literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje tanto escrito como oral. También se entiende por literatura el conjunto de las producciones literarias de un país, una lengua o una época, por ejemplo, literatura española, literatura del siglo de oro. Y por último, la literatura es el conjunto de obras que tratan sobre un tema determinado, por ejemplo, literatura fantástica, literatura jurídica... ¿Y qué es una obra literaria? Es una obra artística que narra una historia o expresa sentimientos mediante la utilización de un lenguaje literario. Un lenguaje que sigue unas normas y que utiliza una serie de recursos como metáforas, personificaciones, etcétera. Según los temas que trate y de cómo esté escrita, la literatura se divide en tres géneros. El lírico, el narrativo y el dramático. El género lírico está escrito en verso. Un verso tiene rima y métrica. El género lírico expresa sentimientos, emociones, como pena, alegría, enamoramiento, desamor... Utiliza recursos literarios como metáforas, personificación, hipérbole, comparación... Ejemplos de este género son los poemas, las canciones... Aquí tienes un poema de Gloria Fuertes. Pollitos y gallinas, que se vayan a acostar. Que llueve por el monte, que llueve por el mar. Vamos a ver ahora el género narrativo. El narrativo está escrito en prosa. Un narrador que escribe en primera o tercera persona, es decir, yo o él, relata una historia real o inventada, protagonizada por personajes. La historia, lo que se narra, tiene un inicio, un nudo y un desenlace o final. Ejemplos del género narrativo son el cuento, la fábula, la novela, la leyenda... Y por último está el género dramático, que puede estar escrito en prosa o en verso. Consiste en diálogos entre los personajes y con acotaciones. Las acotaciones son indicaciones que escribe el autor sobre gestos, movimientos, tono de voz que tienen que hacer los actores. Las obras de este género se representan en público. Por ejemplo, una obra de teatro, un guión de cine... Como veréis, es muy fácil distinguir los tres géneros. Estoy seguro que has leído poemas, cuentos y has visto alguna obra de teatro o de cine. Y ahora os voy a dejar que tengo que irme a colocar todos estos libros. ¡Hasta otra, chicos! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el contenido, déjame un like y si quieres puedes dejarme un comentario, que siempre te voy a leer. Y no lo olvides, si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!